¿Le puedo regalar uno? Claro, gracias. Oye, espera un momento, ¿esto es verdad? ¿Qué cosa? Esto, ahora machicadito es machillinero. Claro, ¿no lo sabía? No, ¿y por qué fue el cambio? Dar mejores beneficios a sus usuarios. Los intereses ahora son más bajos y tiene más vías para pagar. Eso es genial, eso me recuerda que ya necesitaba sacar un préstamo. Gracias por el periódico. De nada, buen día.